Venimos a aportar un pequeño donativo, un granito de arena de parte de Isuzu Motors de México y de parte de Isuzu Cancún. Y es para nosotros un honor poder compartir aquí con los niños y con las personas de la Ciudad de la Alegría. Esto es en honor a los 10 años que cumple Isuzu Motors de México en el país. Y 7 años que cumple la agencia de Isuzu Cancún aquí en el estado de Quintana Roo. La razón de la caravana es que estamos cumpliendo este año 10 años de la marca en el país. Y como manera de agradecimiento a todo el pueblo de México por el gran recibimiento que hemos tenido, estamos recorriendo todo el país, visitando cada uno de nuestros concesionarios y en los concesionarios estamos realizando algún tipo de donación. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues agradecemos a quienes han gestionado que sea posible este donativo y que venga a solventar las necesidades que se presentan en el hogar. ¡Gracias! ¡Gracias!